Rampiutita os amiga os señora es grabé el vídeo y no se quedó guardado de toda la partida y ahora vamos a ver ahora estoy con la bike 15 estamos en el camino del oro y el diamante pero la partida que yo quería mostrar era la strike 45 ya la tenemos en oro de hecho hice el ritual todo y no me di cuenta que no estaba grabando así que la strike 45 en oro un vídeo corto va a quedar vale vemos que no sólo el oro sino que tenemos también el damasco y el platino obviamente y nada fue un paréntesis porque estábamos con la bike 15 el arma que tenemos ahora vale la primera escopeta está la hs 2196 ya está en diamante y seguimos con escopetas así que nos vemos en el próximo vídeo